El miércoles de la semana que viene, bueno, Talleres el miércoles, ¿no? Sí, correcto, 21 y 10. El miércoles de la semana que viene, Talleres se juega, bueno, una patriada muy grande. Sale campeón. Sí, bueno, y obviamente sale campeón. Ojalá que así sea, es lo que todos esperamos. Bueno, Mauro Larrubia y Jonathan Castellano son dos tallarines. Ah, sí. Tallarines, pero tallarines de a qué? Hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y bueno, iniciaron una aventura porque ellos querían seguir a Talleres. Y bueno, no encontraron mejor manera que agarrar la moto e irse detrás de Talleres. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan Mauro y Jonathan? El gusto de saludarlos. Hola, bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. Como que la han jugado todavía. Bueno, ya llegaron, ya llegaron. ¿A qué hora llegaron? No, llegamos a las 6 de la mañana y el Caliércoles. Y lo hicieron de un solo tirón. Fuimos, sí, de un solo tirón y después nos trajo un hombre, Rubén, se llama, en un estranger. Ah. Nos acercó a estar dedicado. Ah, bueno. Bueno, ahí tuvo una ayuda. Claro, ahí tiene ayuda. Pero, ¿cómo surge la idea de irse en moto para alentar al equipo? Que son unos cuantos kilómetros. Sí. La verdad que faltamos la entrada y yo no tenía con quién ir, él tampoco. Y nos hablamos para ver cómo podían ir y se nos ocurrió la idea de la moto. Como yo tengo la moto, puse la moto y bueno, fin. ¿Y llegó bien la moto sin problema? Sí, lo único que sí. Tuve una pinjadora y bueno, nos agarró la lluvia también en el camino, pero nada más que sí. Nada más, nada más. ¿Y alguna vez antes habían tenido esta experiencia de hacer un viaje largo en moto o es la primera vez? No, 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 la primera vez en el primer año. La primera vez. Y ahora tiene más o menos el mismo trayecto ahora Santiago del Estero. Claro, exactamente. Van a ser grande. Más o menos el mismo kilometraje, más o menos, ¿no? Así que hay que preparar la moto por el miércoles. ¿Qué? El semana que sí. Sí, vamos a tratar de hacerlo. ¿Se van a alargar en la moto? Sí, vamos a tratar. Vamos a tratar de un mes y cuándo con todos los recursos. Vamos a tratar. Bueno, ¿cuánto les gastó en este viaje la moto? Y la verdad que fue económico, ¿eh? Fue 1.200 en un aspecto, en combustible y bueno, tuvimos que cambiar una cámara. Es decir que gastaron 1.200 en total con el arreglo de la cámara y todo. Un regalo para dividido en dos, 600 bancos. 1.300 porque la arreglo sería. Claro. Bueno, ¿así que se van a arriesgar también a ir a Santiago del Estero? Sí, vamos, vamos, Rata. Vamos a sacar la letra y ir nomás. Ir nomás. Ya saben que la moto aguanta. Ahora tienen que aguantar ustedes. Sí. Vamos, Rata, aguantan la moto por ahora. Bueno, llévense un fibrón porque... Claro. Bueno, chicos, que tengan un lindo, la verdad que nos llamó la atención, queríamos conocerlo, porque esto se llama pasión, ¿no? Pasión, amor por el equipo. Bueno, ojalá que puedan hacer el otro viaje, que la moto les responda y que sigan gastando poco. 1.200 mangos, una papa, eh. Lo vale. Y que traigan la copa. Y que traigan la copa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo agradezco y todos los traigan la copa del año de Santiago. Claro. Y te olviden todo, igual vamos bien en todo. Qué divino. Bueno, bueno, un abrazo para los dos, eh. Que la pasen... Manche, ¿manejan un rato cada uno o maneja uno solo? No, lo maneja yo, no. Ah, mirá vos. Bueno, bueno, así que vas a tener que descansar un poco, elongar, porque los brazos... Puse de casco todo el tiempo. ¿Y qué llevan? Una mochila con pocas costas, me imagino, para no andar cargados. Sí, llevamos el bagón de la moto, que es bastante grande, lleva un montón de cosas, y mi amigo llevó acá la mochila de él, encantado, y hay una provincia. Bueno, bueno, un abrazo, chicos. Está reventado, ¿no? Bueno, un abrazo grande para los dos. Tráeme la copa. Y traigan la copa, dicen acá. Traigan la copa. Bueno, chao, un abrazo, chicos. Bueno, esa es la pasión, ¿no? Chao, hasta luego. Bueno, qué bueno.